Toluca regresó al camino de la victoria y se ubicó como sublíder general luego de imponerse 3-1 al Oswap en partido adelantado de la jornada 13 del torneo Apertura 2017. Toluca llegó a 22 unidades y se ubicó en el subliderato general de la competencia solo detrás de Monterrey, mientras que su rival se quedó con 14 fuera de la zona de liguilla.